Lo aprecio mucho ahora al ingeniero Luis Rojas, el ingeniero Luis Rojas es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ingeniero Rojas, me da mucho gusto saludarlo, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar contigo. Igualmente. ¿Tienen alguna opinión de lo que pasó anoche de esta tragedia, ingeniero Rojas? Sí, bueno, ya hemos estado en contacto en nuestro colegio con todos los ingenieros expertos de nuestro colegio, de nuestros comités técnicos. Y bueno, sí, el colapso de la estructura puede deberse a varios casos, ¿no? En estos casos, en estos casos se hace lo que se llama la ingeniería forense de las estructuras. Ya colapsada, hay que averiguar qué pasó, por qué pasó y dónde hubo las deficiencias. Que no es normal que una estructura se colapse, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Primero, estamos muy solidarizados con las familias afectadas en este sentido. Bueno, que toda la infraestructura es para servir a la sociedad. Y en este caso, estamos trabajando ya. Vamos a colocar brigadas de inspección. Vamos a hacer de toda la línea 12 justamente para ver que esté en seguridad. Y el caso del tramo colapsado, pues hay que ir a fondo, ¿no? Con transparencia para ver las causas técnicas y poder solucionar para los demás tramos y poder ver qué tenemos que hacer para esa línea 12 y hacer nuestras recomendaciones al gobierno de la Ciudad de México y apoyo a la sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido, Joaquín, en esta ingeniería forense, hay varias etapas. Uno, fue bien diseñado, es una gran pregunta, que hay que revisar y dictaminar. Fue bien construido bajo las especificaciones de este diseño, se respetaron. La calidad de los materiales fue adecuada, ¿sí? La estructura, el cero, el concreto, todos los materiales que integran. La organización, las zapatas, las columnas. Entonces, hay que hacer esta ingeniería forense que lleva, que se lleva un tiempo y hacer inspecciones y pruebas sobre la estructura ya colapsada para detectar los posibles causas, independientemente de lo analítico en gabinete, ¿no? Entonces, ya lo se comentó, parece que va a haber una empresa experta por parte del gobierno de la Ciudad de México y nos pidieron a este colegio, el colegio de ingenieros, con sus expertos, que somos ingenieros civiles y somos ingenieros expertos en puentes, en geotecnia, en calidad. Vamos a dictaminar y ver los posibles casos en parte del sentido, ¿sí? José Ingenieros Rojas, ¿se va a hacer, podríamos decir, como una autopsia de toda la obra, de esta, de esta, de este, pues, de estos hechos? Afirmativo, a la autopsia salen las causas, ¿no? Del motivo de por qué se colapsó y poner un dictamen a la sociedad con transparencia de los, de los, de las causas que fueron. Y al tener las causas, pues, tendrán sus responsables, por su cuenta, ¿no? De quién era responsable de esas causas, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿van a llegar a todo eso, Ingenieros Rojas? Sí, vamos, este, vamos a hacer una, un dictamen de cómo está la estructura actual, la que no se colapsó, y vamos a, a, a inspeccionar la estructura existente con, haciendo una opinión técnica por parte de nuestro colegio, en apoyo al gobierno de la Ciudad de México. Ahora, lo que sí está claro, digo, de lo que yo he escuchado, porque obviamente yo no tengo ni idea de lo que es la ingeniería de estructura, bueno, ni siquiera de lo de la ingeniería, es que hubo una falla en la, una falla estructural, ¿es correcto? ¿Se podemos hacer una primera, con un primer alto diciendo esto? Este, como dice, una falla estructural, sí, es, quiere decir que hubo una deficiencia, tanto que puede ser en el diseño, puede ser en la construcción, o en la calidad de los materiales, y fue lo que provocó el colapso. Y a esto se suelen, a veces, acciones naturales, como los sismos, ¿sí? En este caso, no hubo ninguno, ¿no? Entonces, debe ser una causa de, un error humano, en este sentido, ¿no? Ahora, ¿no sería bueno también, ingeniero, sé que eso no es de su resorte, pues revisar los segundos pisos de todos los que hay en la ciudad, todos los pasos elevados? Entonces, porque si esto ocurre aquí por una falla, todavía no identificada, pues podría repetirse, y vamos, aunque no se repita, saber cuál es el estado real, desde el punto de vista estructural, de todas las obras elevadas. Exactamente, comentas. Creo que siempre, todas las estructuras en su periodo de vida, que se diseñan para 50, 70, 100 años, se tienen que dar unas infecciones y mantenimientos, sean menor o mayor, justamente para prevenir que con el uso del tiempo, las descargas, etc., haya un riesgo estructural. Entonces, es recomendable, siempre todas las estructuras se tienen que programar una inspección y un mantenimiento. Tienes razón. Bien, porque mire, esto está hecho por ingenieros mexicanos, los ingenieros mexicanos siempre han tenido un reconocimiento mundial, y yo creo que quién mejor que los mismos ingenieros conozcan cuál es la verdad, porque dicen que va a venir, que va a contratar el gobierno de la ciudad a un despacho extranjero. Qué bueno para que haga un peritaje y un análisis. Pero yo creo que los primeros interesados tienen que ser ustedes, los ingenieros de México, agrupados en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Justamente por eso estamos interviniendo en este sentido, para conocer realmente las causas que hacen a un dictamen de ingenieros y expertos mexicanos, expertos en puentes, expertos en fiesteñas, expertos en estructuras, toda la expertise de las diferentes ramas de ingeniería, Joaquín. Entonces, ya estamos, uno, instalando brigadas, que iniciamos mañana mismo. Primero, para inspeccionar los tramos no colapsados y ver qué seguridad estructural tienen. Y segundo, para examinar esta ingeniería forense, el tramo colapsado. Bien, Ingenieros Rojas, pues yo espero que, pues esto llevará un tiempo largo, ¿no? Porque es muy meticuloso, son muchos. Pues hay que revisar todo desde cero, desde la, pues no sé, desde el proyecto hasta, hasta los cimientos, por decir algo. El diseño, el diseño, el proyecto, los estudios, la construcción, el expediente de calidad, ¿sí? Exactamente, tienes razón. El material, que es muy importante, ¿no? Sí, exactamente, la calidad de los materiales, lleva tiempo, ¿sí? Lleva tiempo, entonces, hay que resolver el problema y llegar a fondo con transparencia. Pues ojalá que así sea, porque esto es una tragedia, la peor tragedia desde el sismo del 2017. Y he notado a 24 hogares mexicanos, y que ha afectado, va a afectar para siempre a los hogares de otros 79 personas heridas, que luego a veces no se hace mucho caso, pero quedan con una discapacidad la mayoría de ellos. Eso es lo más doloroso de estos casos. Sí, así es. En fin, Ingeniero Rojas, le mando un saludo. Gracias. Le aprecio mucho que me haya contestado el teléfono. Con gusto, gracias, muy amable. Gracias, Ingeniero Luis Rojas, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México.